Si fuera diez años más joven que feliz Y que descamisado el tono de decir Cada palabra de Satán tu temporal Y enloqueciendo la etiqueta ocasionar Los años son pues mi bordaza mujer Sé demasiado, me convierto en mi saber Quisiera verte conocido años atrás Y sacar chispas del algo que me das Para impugnar la negocia y el cantor Y saber olvidar mejor Esta mujer propone que salte y me estrelle Contra un muro de piedras que alza en el cielo Y como combustible me llena de anhelos De besos sin promesa y sentencias sin leyes Esta mujer propone un pacto que selle La tierra con el viento, la luz con la sombra Invoca los misterios del tiempo y me nombra Esta mujer propone que salte y me estrelle Solo para serte Solo para amarte Solo para serte Solo para olvidarme Solo para olvidarme No, 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 no Con diez años de menos no habría esperado Por sus proposiciones si hubiera corrido Como una fiera al lecho en que nos conocimos Incúdico, sangriento, divino y alado Con diez años de menos habría blasfemado Con sabias de su cuerpo quemarían los templos Para que los cobardes tomaran ejemplos Yo te lo dije que con diez años de menos hubiera matado Solo para verte Solo para amarte Solo para hacerle Solo y no olvidarte Yo te lo dije que con diez años de menos hubiera matado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!